Y ahora nos concentramos también en el arte, porque a través del arte se puede cambiar el mundo y se puede buscar la visión de la gente, todos concentrados en la contaminación de los océanos. Es por eso que a esta hora de la mañana saludamos a Anja Costa, buenos días, y nos ubicamos en Brasil por una excelente iniciativa que justamente habla del mensaje de cuidar el ambiente y también habla del arte. Bienvenida, buenos días, Anja. Un muy feliz día para usted y todos nuestros televidentes. Así es, un artista en Brasil está recreando las obras de arte más icónicas que yacen en los museos más reconocidos alrededor del mundo. Todo esto con bolsas y otros plásticos que recoge en las calles de su ciudad. Desde el reciclaje, Eduardo Esrur logró rescatar las reconocidas obras de Picasso, Monet, Warhol y Van Gogh, llamando la atención de todos los fanáticos del arte y así transmitir un mensaje sobre la contaminación que ocasionan los residuos plásticos. Recogiendo estos desechos de ríos y calles, logró convertir algo negativo para el ecosistema en todo un deleite visual lleno de colores y figuras reconocidas. Les presento esta serie como naturaleza plástica, un producto que no tiene pintura, salvo lo que ya ha sido transformado en plástico por la industria. No tiene pegamento, todo queda dentro de una caja que se construyó, donde la presionó y la condensó. Hago un racimo acumulado de bolsas plásticas que terminan creando la imagen observada. Además de sus cuadros, en Ambientalista pasa la mayor parte de su tiempo dejando huella en grandes instalaciones públicas alrededor de Sao Paulo, principalmente cerca a los contaminados ríos de la ciudad. Hago una predicción aquí de que estas obras permanecerán durante muchos años en la historia de la humanidad, así como el plástico que desechamos de manera inapropiada en la naturaleza. Sabemos que la Mona Lisa tiene mucho más de 200 años, que utilizamos también estará en la naturaleza durante más de 200 años. Estimaciones indican que una media de 8 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos al año, matando a miles de animales marinos y atentando contra los ecosistemas naturales. El espectáculo de Sur, titulado Naturaleza Plástica, abrirá sus puertas en la capital de Brasil, Sao Paulo, a partir del segundo semestre de 2021. Informo para RedMás Noticias, Angie Acosta.